Bueno, no, aquí no me contesta nadie. Ah, ya la iba a colgar, ¿eh? No. ¿No qué? No, no, no voy a colgar. ¿No la cuelgo? No, todavía no. Bueno, pues me quedo con las ganas de colgarla. ¿Usted quién es? Me llamo Brenda, tengo 13 años, y hablo para dedicar una canción a mi abuelito, que ahora es su cumpleaños, cumple 72 años. ¿Siete dos? ¿Cuándo? ¿Siete dos? Ajá. ¿Y cómo se llama? Cleofas Vergara. Ajá, ah, pues ahí es su santo. Hoy está Cleofas en el santoral. ¿Y qué le vas a decir? Que lo quiero mucho, que nos dure más tiempo, y que cumpla más años. Ajá, ándale pues. A tus órdenes, Brenda. Quería ver si le podía dedicar una canción. Claro, ¿cuál? La de mi querido viejo. Ándale pues, va para allá. Sí, gracias. Órale, adiós. Viejo, mi querido viejo. Yo no sé por qué esa canción se volvió para la gente de la tercera edad, pero a mí no me gusta. Viejo. ¿Quién sabe quién? Porque dice que ya va arrastrando los pies y que ya lo venció hasta el vendaval sin rumbo y todo eso. No, 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 a mí no me gusta, pero es una canción muy sentida. Es Piero, ¿verdad? El argentino. El autor de esta canción tan, pues, tan melancólica, tan triste, porque de veras, a mí se me figura que se la están cantando ya a un hombre que apenas, y pues no, ahora ya a una edad muy avanzada la gente es enérgica, es firme. Sí. Y se mueve. A ver quién hay viejo aquí. Nadie. A ver, a ver, nadie. ¿Quién se la sabe? ¿Tú, Rubí? Sí. ¿Tú, Gotita? No, esa no. Ah, tú es Rubí. Fíjate que cuando conocí a tu paisano, una vez que le hicieron un homenaje a Jesús de Lizarraraz, me llamó la atención, tenía noventa y tantos años en esa ocasión, caminaba con una agilidad este señor, y así, derechito, no se le veía eso, la edad, porque él mentalmente estaba preparado para ser y sentirse joven. Rubí. Esmeralda. Te vieron la canción, argentino, pero aquí cobró carta de naturalización y Rubí. Esmeralda. La interpreta. Eres un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que le creció con el siglo, con trampía y vino tinto. viejo, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lejos, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval, sin carnaval, sin carnaval, ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos. El dolor lo llevo dentro, y tiene la historia sin tiempo. Y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el tiempo. Como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio, y tu tiempo. Para ti, Rubí, ¿cuál es la señal de vejez? El pelo blanco, la boca chimuela, o con elementos postizos, la cara arrugada, el enjorobarse un poco, el hombre, ¿cuál es la señal? ¿El que use bastón? Pues en el hombre, hay algo muy distintivo, que aunque lo quieran ocultar, los vellos en el oído, cuando les salen, porque hay personas que son prematuras sus canas, o se les caen los dientes antes, por mal cuidado. ¿Hay un refrancillo como va? Sí. La cana engaña. A ver, César se la sabe, porque a él se la repiten. La cana engaña. El diente miente, pero el pelo en la oreja, ni duda deja, de que la gente es vieja. No, pero no es cierto, no obedece a la verdad. No, 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 no todas las personas, que llegan a una determinada edad, se empieza a salir vello. Además, se puede recortar, con mucho cuidado, y se evita. No, otra señal, más clara, porque pues eso, lo refiere Rubi, por el refrán, pero no. Yo creo que eso se ve cuando, cuando como que por si ya no quieren, muchas energías, ya no tienen, ya no quieren jugar, ¿no? Yo siento que ya se ve. Pero como no van a querer jugar, mentalmente, juegan mucho mejor, Sí, que en su plena juventud. Sí, sí, eso no, no, no es señal. ¿Otra señal? Yo, creo que cuando ya la gente no, no tiene ánimos, para salir, no tiene ánimos para arreglarse, por ejemplo, las mujeres. ¿por qué? No. Sí, la soledad es tan plena, ¿no? Sí. ¿A qué vas a perder el tiempo, cuando ya recorriste tu vida entera, y ahora quieres estar en paz? ¿Quieres, quieres, una vida espiritual, más que de relajo, y de, y de gasto, y de apariencia? Una vida más interna, que externa. Ándale. Pero vida. No, no, otra señal. O sabes que en las manos, ¿no? Por ejemplo, las artistas se operan la cara y todo, pero las manos no se fijan que, sí se les nota la edad. Dicen que, bueno, aparte de las manos, el cuello, y abajo de los ojos. No, no, pero, pero no, no, no me convencen, un signo claro, determinante, porque si te pones a examinar a una persona, todos tienen defectos, o tenemos, ¿no? Pues no está vieja, pero mira qué panzota. Sí. O no está vieja, pero mira, este, algún otro resultado, ¿no? oye, cuando las piernas empiezan a fallar. No. ¿Y cómo sabes que empiezan a fallar? Pues se ve que la persona ya arrastra los pies para caer. no. Claro. Tiene que llegar mucho tiempo en que te fallen para que se note, mientras se puede disimular incluso. ¿Y no sabes qué pienso? Como que ahora la gente mayor ya vive diferente, ¿no? Ya no, antes como que decían, ya dedícate a tu casa, a tus nietos, a tejer y estar a un lado del gato, ¿no? Ahora ellos no. Ahora ellos quieren ir a bailar, quieren viajar. Sí, aprovechar que, que la vida se ha ido alargando, gracias a una alimentación adecuada, salud y, y sobre todo este, ¿qué otra cosa iba a decir? Ya se me olvidó. Es pérdida de memoria también, que acusa vejez. No, no. Me refiero a que la medicina ha hecho que nosotros nos, nos volvamos más duraderos que todas las generaciones pasadas. Yo creo que es la actitud, porque hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. No, no, bueno, pero no, estamos buscando al viejo, a ese que aparece cuando el año viejo se va y el año nuevo llega, un viejecito barbón, este, canoso, este, con su bordón, ¿no? Ese, ese, es un, pero no me dan una señal clara, precisa, de cuál es el, el signo de la vejez. Beatriz García Soda, Sada, perdón, 68 años. Lo que le falta a Héctor mencionar es la rastradita de pie. Las ganas salen de ganas. La ruda. No, 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 no. Cuando vas a decir eso, ponle salero, sabor, haz de cuenta que estás actuando en una carpa, por lo menos, o en Bellas Artes, si quieres, pero no con ese son sonetito, sino, apropiate de la voz popular que dice eso, a ver. A ver. Las ganas salen de ganas. La ruda causa duda. ¿La qué? La ruda. ¿Y qué tiene que ver la ruda aquí? Ruda. Me imagino la que se ponen en los oídos. Esos naretes. Es la ruga. La ruda. La ruda es la que lucha, no es la lucha. Bueno, a ver, cámbiale por arruga, a ver qué. A ver. La ruda, la arruga. Oh, desde arriba. Las ganas salen de ganas. La arruga causa duda, pero el arrastradito de pies, cierta seña es de vejez. Los felicito, antes no los oía, porque trabajaba por mi familia. Gracias por imprimirnos siempre muchos ánimos. Pero ya tampoco esa señal. Fíjate que ahora estos muchachos que son emos, que pertenecen a esos grupos, caminan así, como si trajeran el mundo en la espalda, arrastrando los pies. Y yo he visto lo que tú dices, viejazos, que qué van a arrastrar los pies. Juan, Adolfo. Oye, Héctor, hay dos cosas que sí, que no cabe duda. Una es que se te olvidan las cosas. Y la otra, si lo es luta. Dios mío. Y la otra, ya no me acuerdo. Juan Adolfo Maya, y Becerril 73 años, Azcapotzalco. Un signo de vejez es cuando nos vamos a dormir, ya que el buró está lleno de aspirinas, productos para las piernas, para dolores de cabeza, en fin, una serie de medicamentos para todos nuestros padecimientos, que el corazón, que para el estómago y demás.